MISIÓN DE LOS PASTORES El capítulo 10 del Evangelio de San Juan nos presenta la parábola del buen pastor, figura que viene a ser el prototipo de cómo deben ser los pastores de la Iglesia de Jesús. En estos primeros versículos del texto del Evangelio, se nos presenta una serie de elementos que nos ayudan a interiorizar y comprender la importancia de la metáfora que nos presenta Jesús, diciendo que Él es la puerta del redil, donde se encuentran las ovejas y por donde todo pastor bueno debe entrar para sacar a pastorear a sus ovejas. Jesús se identifica con la puerta para que quienes entren por Él sean conducidos hacia fuentes tranquilas y sus fuerzas sean reparadas. En otra parte del Evangelio, el mismo Jesús dice, Jesús profundamente desea que sus seguidores y discípulos sean pastores buenos a ejemplo de Él, que es el buen pastor. Por lo tanto, aquellos quienes entran por Él, que es la puerta, son los que ponen en práctica las enseñanzas de su Maestro, y que hacen de la misericordia, de la justicia y vivencia de los valores evangélicos y de los mandamientos su estilo de vida, y se acercan a las ovejas para cuidar de ellas con amor y ternura, así como lo hace el buen pastor, quien se entrega al servicio por las ovejas hasta dar la vida por ellas. Que Jesús el buen pastor escuche nuestras oraciones por las vocaciones sacerdotales y misioneras y por la perseverancia de todos los seminaristas que se encuentran en nuestros seminarios, para que a ejemplo de Él, el buen pastor, tengamos pastores buenos y santos según su corazón, para bien de la Iglesia Universal y propagación de la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pompe México presentó Voces de la Misión La Misión a la Luz de la Palabra 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 La Misión a la Luz de la Palabra